¿Qué tal amigos? El día de hoy me encuentro en el ayuntamiento de Huitzuco, Guerrero. Nos encontramos en el archivo y almacén en donde justamente se encuentra el señor Francisco Daniel Figueroa, cronista de este municipio. ¿Qué tal señor Francisco? ¿Qué tal señor? Coméntenos algunos datos importantes de la fundación de Huitzuco, Guerrero, señor. Mira, en cuanto a la fundación no tenemos todavía un dato preciso, ¿sí? Sí. Porque un poco después de la conquista ya hablaban sobre Huitzuco allá por 1545. Sí. Sí, donde se cree que montaron un monasterio. Ya. No sabemos de qué orden fue, si fue franciscano o agustino. Sí. Sí. Me comentan de la existencia de un acueducto señor. Sí, aquí al norte de Huitzuco. Sí. Está una serranía. Ya. Sí. Y en un paraje llamado le han puesto la toma. Sí. Sí. Allí había un manantial y desde allá se trajo, son como nueve kilómetros y medio. Ya. Y se trajeron un canalito hasta aquí, lo que es aquí la fuente que está aquí en el ayuntamiento. Ya. Ha sido simbólica. Sí. Porque las fuentes han cambiado. Sí. Muy bien. Señor, preguntarle, ¿cuál es la principal fiesta de Huitzuco Guerrero? En Iguala tenemos varias. Tenemos la Feria de la Bandera, entre otras celebraciones que son muy propias de Iguala, como por ejemplo la despedida de soltera. Mira, ¿qué celebraciones son así muy específicas de Huitzuco, señor? Mira, a través de los años van cambiando las tradiciones, ¿sí? Sí. Este, aquí también la cuestión de la despedida de solteros también lo sacan igual que en Iguala. Ya. No sé si de allá se la trajeron esa tradición o de algún otro lado. Claro. No tiene muchos años. Sí. Sí. Y fiesta religiosa, señor, ¿cuál es la principal en Huitzuco? La del Señor del Perdón y la del Señor Santiago. ¿En qué fechas se dan, señor? La del Señor Santiago se da en el mes de julio, 25 de julio. Ya. Y la del Señor del Perdón, el 14 de septiembre. Muy bien. Sí. ¿Qué lugares nos recomienda visitar para las personas que llegamos a Huitzuco y que es importante conocer su historia? ¿Qué lugares recomienda visitar, señor? Pues, aquí al sur estaban las minas que desgraciadamente ya se perdieron. Sí. Sí, ya la infraestructura que había ahí se perdió totalmente. Ahora es una colonia irregular. Ya. Destruyeron todo eso. Sí. Y lo que hoy fuera un centro turístico que nos viene de dar dinero. Claro. Sí. Ahí existe todavía ahorita una capilla, la capilla de, ya, no, ahora ya es este, ya es parroquia. Ya. Sí. Muy bien. De Guadalupe. Perfecto. Pues, sí. Y aquí en el centro, pues, es la, este, la parroquia más antigua. Claro. Sí. Fundada, bueno, no fundada, ¿verdad? Sí. Se empezó a construir esta iglesia en mil ochocientos, no, mil setecientos treinta y tres. A mil setecientos cincuenta y siete por el, el fraile o padre, este, Juan Antonio González de la Zarza. Muy bien. Perfecto. Pues, señor Francisco Daniel, agradecerle el favor de esta charla y muy interesante saber los antecedentes que se desarrollan en esta ciudad tan importante de Huitzuco, Guerrero. Muchas gracias, señor. Ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué?